Acaba esto, ¿no? Es una complicación que se le genera a la gente más allá del gobierno nacional, ¿no? Así que bueno, ahí está. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema, Caro. Vamos a hablar de salud y distintas cuestiones vinculadas con eso y para eso estamos en comunicación con Miguel Ferrer Contreras. Exactamente. Estamos ahí... Sociedad del Ciprosa. Sí, director del área de inmunización del Ciprosa. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bueno, veníamos nosotros anticipando recién cuando contábamos los temas. Además, se está trabajando en lo que es la llegada de la bronquiolitis, ¿no? Una enfermedad estacional que genera mucha preocupación sobre todo por las poblaciones de niños, por los chicos o los adultos incluso. Y queríamos saber cómo está trabajando el Ciprosa con respecto a eso y la vacunación concretamente, doctor. Sí, así es. Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad ocasionada con mayor frecuencia por el virus insiste al respiratorio. Sí. Es un virus que genera problemas en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Sí. Este año tenemos la particularidad de que se ha incorporado al calendario nacional gratuito y obligatorio de vacunación. La vacuna es contra este virus, entonces esperamos tener un alto impacto, ya que la bronquiolitis, que usted ha visto todos los años, genera saturación de los servicios de salud, genera alta tasa de internación, tiene algún grado de mortalidad. O sea, este es el primer año que va a estar en el calendario la vacuna. Exactamente. Es una vacuna que ha finalizado sus investigaciones durante el año pasado, que está autorizada y aprobada por ANMAC, por la FDA, por la agencia europea, que se ha empezado a utilizarse en el hemisferio norte en la temporada invernal, y que la tenemos ahora a disposición en nuestro calendario. Doctor, le hago dos consultas, porque la bronquiolitis en general genera en los cuadros más graves, en chicos chicos, ¿no? Esta vacuna, ¿para qué personas está indicada y desde cuándo se la puede empezar a usar? Porque si bien todavía no estamos en el momento más complicado de la bronquiolitis, no va a faltar mucho para que empiece el otoño y todas las complicaciones respiratorias, ¿no? Sí, es importante lo que vos planteas, José, porque el grupo de mayor mortalidad son justamente los niños que tienen menos de 30 días. Y son niños que no tienen tiempo de desarrollar inmunidad a partir de una vacuna. Es por eso que esta vacuna está dirigida a la mujer embarazada, particularmente a la que está cursando entre 32 y 36 semanas de embarazo, es decir, que es prácticamente en el mes, mes y medio previo a la fecha probable de parto, con el objetivo de que la mujer desarrolle los anticuerpos, los transmita a través de la placenta al peto, y además le sigue transmitiendo la inmunidad a través de la leche materna en las casas de las mamás que deciden amamantar. Y el niño ya nace protegido con los anticuerpos. Nosotros tenemos en la neonatología niños de 3, 4, 5 años, 5 días que se contagian por la visita de los familiares, que es algo habitual, y están internados en neonatología. Estos niños ya van a nacer protegidos a partir de la vacunación de la mamá. Es por eso que es importante y es un mecanismo innovador. ¿Cuándo arranca la vacunación? ¿Ya cuentan con los lotes ustedes de vacunas en el Ciproza? El día de mañana estamos recibiendo los lotes de vacunas. La idea es vacunar a partir del mes de marzo. El ministro ha dispuesto que el primero de marzo ya estemos vacunando. Lo que se prevé para todos los años, por lo menos desde la epidemiología de Nación, es que el virus empiece a circular en el mes de abril. Es por eso que la idea es vacunar en marzo para que los niños que nazcan a fines de marzo, principios de abril, cuando empiece la circulación, se estén protegidos en el contra de este virus. Hay casos registrados, estamos hablando obviamente de una etapa muy previa, pero le pregunto porque nos habían llegado algunos mensajes específicamente consultando sobre esto y con casos, yo creo que era en la Avellaneda un mensaje que había llegado de chicos ahí con bronquiolitis. Sí, hay que destacar que el Hospital de la Avellaneda es un hospital de referencia para bronquiolitis y no nada. De hecho, el único servicio que funciona durante todo el año de neonatología y en torno a bronquiolitis es el Hospital de la Avellaneda. Excelente. Lo otro que hay que plantear es que hay otro virus como el rinovirus o el metaneumovirus que también pueden producir bronquiolitis en menor frecuencia con respecto al virus inciteal respiratorio. El virus inciteal respiratorio para tener un parámetro. En el total de bronquiolitis es responsable del 80%. Es por eso que esperamos un alto impacto de esta vacuna. Y en nuestra provincia en particular es un virus que circula todo el año pero que aumenta sustancialmente su frecuencia a meses de frío. Es por eso que nosotros vemos que nuestra curva a partir de Semana Santa habitualmente empiezan a incrementarse los casos y ahí el ministerio despliegue lo que se llama la campaña invierno que es reforzar todos los niveles de atención, ampliar las camas en los hospitales que son de referencia. Y bueno, la verdad que contar con este elemento de prevención porque hay que verlo así. Y hay que plantearle a las mamás que concurran a vacunarse porque es la manera en que su niño va a nacer protegido contra la vaquérdica. Y un parámetro que es muy contundente que han demostrado las investigaciones, para las mamás que se vacunan entre las 32 y las 36 semanas, la protección contra la enfermedad grave por bronquiolitis del recién nacido hasta los 90 días de vida es del 91%. Es altísimo. Todos los niños menores de 90 días cuyas mamás se hayan vacunado que se contagien de bronquiolitis tienen un 91% de probabilidades de que la enfermedad no sea grave. Exacto. Y eso la verdad que es un alto impacto. Y además implica que ese bebé probablemente no se interne con todo el trastorno que genera una familia recién nacida. Doctor, le hago una consulta. Hoy, actualmente, en este momento, ¿el sistema cómo está? Con respecto de estas complicaciones respiratorias, ¿no? ¿Están con mucha incidencia? No, la verdad que con capacidad de respuesta, habitualmente, lo que se ve en verano, en pediatría particularmente, son las diarreas. A partir de la incorporación de la vacuna del coronavirus ya hace unos años, ya no se ve tanta diarrea. Y es por eso que es importante destacar el rol de las vacunas. Yo, si bien ahora me toca esto, siento el gromeo de que los pediatras nos estamos quedando sin trabajo gracias a la vacuna y en buena hora, porque se han incorporado en los últimos años vacunas contra la varicela, contra el neumococo, contra patologías que generan meningitis, contra el rotavirus que produce diarrea, y ahora tenemos nuestra nueva vacuna contra el sinsitial. Es decir, que todas las patologías habituales de la infancia se previenen a través de la vacuna. Igual, doctor, le hago un consulto. El tema de la vacunación, hay una tendencia en el mundo, ¿no?, que va como en contra de la vacunación, que generó la aparición a través de enfermedades como el sarampión. Y creo que después de todo el tema de COVID y todos los debates y dudas que hubo respecto a las vacunas, eso en algunos sectores de la sociedad se profundizó un poco. ¿Usted cómo lo percibe como director de inmunización? Es decir, ¿hay más gente reacia a vacunarse o eso acá en Argentina o en Tucumán por lo menos todavía no ocurre? La población tucumana siempre se ha caracterizado como ser afina a las vacunas. Pero es real lo que nos plantea, José. Hay que tomar. Ay, bueno, ahí vamos a ver si retomamos la comunicación. Estamos hablando con el doctor Miguel Ferrer Contrera, director del Departamento de Inmunización del Ciprosa. Atención con este dato, porque este jueves llegan los lotes de vacunas para arrancar con la campaña de vacunación en contra de la bronquiolitis y evitar la mortalidad, obviamente, en los niños menores de 3 años, nos decía el doctor. Estábamos hablando además de las vacunas y del surgimiento quizá de algunas enfermedades que se creían erradicadas por toda esta corriente que vos decías recién, José, que hay en el mundo, ¿no? Con cierta desconfianza quizá la vacunación. Doctor, ahí retomamos. Sí, estaba reafirmando lo que planteaba José exactamente. Y es bueno lo que vos mencionas con respecto al sarampión. El niño que se contagió de sarampión es el caso. En Buenos Aires, sí. Sí, es un niño de 6 años que se ha vacunado contra el sarampión. Es una vacuna que debe colocarse al año de vida. Y es un paciente que venía del exterior y que se contagió en el exterior en países donde ha empezado a circular este virus justamente por las bajas tasas de vacunación. La pandemia también ha atentado contra las coberturas. Ha tenido un 2020 donde hemos estado aislados. Los sistemas de salud se han dedicado prácticamente en un 100% al COVID. Y eso ha ocasionado que disminuyan las tasas de vacunación que poco a poco se van recuperando. Pero la verdad que en los vacunatorios de la provincia se ve mucho movimiento. Las mamás están muy interesadas. Y bueno, y plantearle a los papás que estamos próximos al inicio de clases, vamos a ir por los establecimientos escolares colocando las vacunas que corresponden a los 5 años de edad y a los 11 años de edad, que son vacunas importantes, que son refuerzos de los esquemas primarios que los niños han recibido en el primer año de vida y que es importante que se coloquen justamente para reforzar la inmunidad de la vida. Entonces, doctor, para repasar el perdón, Caro, entonces, a partir del primero, ¿está disponible la vacuna para embarazadas? Embarazadas que cursen entre 32 y 36 semanas de edad estacional. Entre 32 y 36 semanas. Es importante destacar. Para que no haya confusión, yo cumplo las 32 semanas de edad gestacional, mi antetra me dice que ya tengo 32 semanas y voy al vacunatorio más cercano a mi domicilio a solicitar la vacuna. Vacunatorios públicos. Porque eso también hay que destacar. Esta es una vacuna que es comprada por el Estado Nacional, distribuida en todas las provincias y que se van a colocar en el sistema público a todas las embarazadas, independientemente de que tengan obra social o no, de manera gratuita. ¿El vacunatorio de la familia o en cualquier CAPS, en cualquier lugar? Va a estar en la maternidad, porque así se controla en la embarazada, en el Hospital Avia Lleva, en todas las maternidades, en los hospitales públicos, en los CAPS, en las poligiénicas, y por supuesto, los vacunatorios de la familia tienen sus puertas abiertas, como todos los días. Perfecto. Gracias, doctor. Un placer. Saludo grande. Hasta luego. Bueno, muy bien, interesante para tener en cuenta. Sí, tal cual.